¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted sabe con esta introducción que vamos a ver nuevamente el DTM en su sexta fecha, en este caso el DTM va a su segunda fecha fuera de Alemania, en este caso nos iremos a Sandburg en Holanda, una carrera absolutamente atípica, estaremos por ver. Hola, soy Jamie Green, bienvenido al DTM en Sandburg, disfruta la carrera. Y usted va a empezar a ver por qué era atípica el mar y va a ver que el circuito está prácticamente al lado del mar, con lo cual el viento influye muchísimo en cómo puede ser el comportamiento de los autos de una vuelta a la otra. Un circuito realmente fantástico, muy veloz, en el cual los Audi se sienten tan cómodos como los Mercedes en el Norisling. Así como Audi va cada año al Norisling tratando de arruinarle la fiesta a la gente de Mercedes, la gente de Mercedes viene acá a Sandburg tratando de arruinarle la fiesta a la gente de Audi. Y en clasificación finalmente Matías Ekström rompía todos los relojes, 1-31-0-12 para quedarse con la pole position. Que prácticamente tenía como segura este hombre, Timo Scheider, que llegaba a este circuito con un punto de ventaja en el campeonato. Finalmente Timo Scheider haría 1-31-2-31, que en realidad lo haría antes que Matías Ekström y se quedaba con el 1, pero finalmente Matías Ekström metió una de esas vueltas impresionantes que todos los pilotos de vez en cuando sacan de la galera. Y con 1-31-2-31 ponía dos Audi en la primera fila. El tercero, Tom Christensen, este danés, con muchísimas carreras arriba del lomo, ponía el tercer Audi con 1-31-563. La trilogía de Audi adelante. Y de alguna manera para Mercedes era mejor que el año pasado, cuando eran cinco los Audi que largaban adelante. En este caso fue Jamie Green quien se quedó finalmente con el cuarto puesto con 1-31-600 a seis décimas prácticamente del Audi más veloz. Jamie Green ponía su Mercedes blanco. Bruno Spengler, Martin Tomchik, Paul Di Resta y Oliver Jarvis eran los que completaban los ocho de adelante. Y nos vamos a ir ya mismo a la carrera, a la carrera que usted va a ver tiene muchísimo y muy buen audio. Ya se lo voy a comentar. Lo dicho, primera fila para Ekström y Scheider con dos Audi. Segunda fila para Tom Christensen y Jamie Green. Tercera fila para el canadiense Bruno Spengler y para Martin Tomchik. La cuarta fila para Paul Di Resta y Oliver Jarvis. Buen año está haciendo este Oliver Jarvis con 1-32-0-37 con un auto del año 2007. La quinta fila para Marcus Winkelhock y Mike Rockenfeller. Habitualmente se luce Mike Rockenfeller con el Audi R10 en la American Le Mans Series. Alexander Premat y Ben Schneider. Un poco desdibujado hasta acá. Estaban delante de Gary Buffett y Albers. Lauda y Legge. Engel y Stoddart. Y en la última fila estaba Ralf Schumacher. Con una clasificación sumamente complicada para él. Le decía Ben Schneider un poco desdibujado. Pero nunca hay que dejar de tenerlo en cuenta. Nunca nos debemos que olvidar que entre todos los pilotos que están corriendo no suman la cantidad de carreras que ha ganado él. Y ahí nos vamos a la alargada. Cinco luces que se apagan. Y se quedó dormido en la alargada Jamie Green. Con lo cual son cuatro Audi los que están adelante. Con lo cual habían clasificado. X-Strom Schaeder. Tom Christensen. Y Martin Tomsic todavía peleando ahí con Jamie Green. Para esta carrera. Véanlo. Los Mercedes cambiaron la posición de su caño de escape. En lugar de sacarlo por el costado lo sacaron por atrás. Usted lo va a ver. Seguramente para confundir. Pero ahí nos vamos. La primera vez que la curva de los valientes. Pero lo que definitivamente lograron los Mercedes. Es que el auto tuviera un sonido más lindo aún del que ya tenían hasta acá. Realmente el Mercedes, como decimos habitualmente en la tribuna, grita. Y tiene en ese V8 con sus 470 caballos un sonido realmente fantástico. Primera vuelta. Cuatro Audi adelante. X-Strom Schaeder haciendo una pequeña diferencia. Sobre Tom Christensen y Martin Tomsic. Y los tres Mercedes que tratan de no perderle pisada. Algo que seguramente al cabo de las 38 vueltas que deberán recorrer. Va a ser sumamente difícil y complicado. Como siempre. Tendrán hacer dos paradas dentro del segundo tercio de la carrera que es a 38 vueltas. Claramente se diferencia el ruido de los Mercedes de los Audi. Situación complicada para Timo Schaeder porque tiene que tener mucho cuidado al pasarlo al amigo X-Strom. Y Christian Albers que lamentablemente en la primera vuelta ya tiene una rotura en la suspensión delantera izquierda. Y simplemente es un pasajero para encontrarse con el guardarraíl y hacerle una semi-destrucción a su Aure. De la vuelta 10 a la 23 habrán que hacer las dos paradas. Y seguramente la gente de Mercedes deberá hacer algo en cuanto a su estrategia. Para ver si pueden descontar un poco el tiempo que les llevan. Y le van haciendo metro a metro la gente de los cuatro aros. Fíjese cuando veamos a los Mercedes de atrás como tiran fuego por el caño de escape. E insisto, un sonido realmente fantástico de la gente de la estrella. Power Sport como cada año te muestra el DTM y comparte con vos la pasión por los autos de carrera. Un DTM que con Mercedes y Audi está buscando un tercer o un cuarto fabricante para la temporada 2010. Y hay conversaciones muy serias iniciadas de las cuales ya te anticipé algo. Pero vamos a repetir la alargada y fíjate como el Mercedes Blanco se queda durmiendo la siesta en la alargada. Y Martin Tomchik ni lento ni perezoso pone al cuarto Audi adelante, le tapa la cuerda para llegar a la curva 1. Otra vista en este caso desde el auto de Polvo y resta. Bruno Spengler también lo pasó a Jamie Green. Y ya empiezan las primeras paradas cuando van justamente 10 vueltas cuando pasen por la línea de partida. Jamie Green y Bruno Spengler a los bolsas. Lo mismo para Mike Rockefeller. Con este pit stop nos vamos al primer corte de nuestro power sport el día de hoy compartiendo con vos el DTM. Cuando no existe nada que esté adelante, el único camino es la innovación. Mercedes-Benz Argentina. En la punta nada ha cambiado. 38 vueltas a este circuito de 4.307 metros dan un total de carrera de 163 kilómetros, 666 metros. Mientras el tercero y el cuarto, Kristen Sin y Tomchik van a su pit stop. 48.000 espectadores asistieron a esta carrera que se corrió con 17 grados de temperatura. Y hasta aquí viene siendo una carrera relativamente sencilla para la gente de Audi. Paul de resta que sale de boxe desde su primer pit stop y se encuentra nuevamente atrás de Jamie Green. Adelante tranquilos, sin haber hecho ninguna parada todavía, Matthias Ekström y Timo Scheider. Como siempre deberán hacer dos paradas entre la vuelta 10 y la vuelta 23, tal cual nos marcaba la televisión. Y ahí va a los boxes, quien viene ganando la carrera hasta aquí, Matthias Ekström, campeón dos veces ya en esta categoría. En 3,3 segundos, trabajo rápido, coordinado y efectivo. Y ahora sí, hay que tener cuidado con la velocidad máxima en la calle de boxes, que es 60 kilómetros por hora. Y Matthias Ekström sale nuevamente a la pista. Queda delante de Kristensen y Martin Tomchik. Que le han hecho una diferencia tranquilizadora, le diría, a los tres Mercedes que vienen atrás. Spengler, Green y de resta. Fue una carrera muy lineal, esta carrera del DTM. Pero ojo, no nos dejemos sorprender. Vinieron otras carreras muy interesantes en el DTM, en lo que va de este año 2008. Y el hecho que aquí esté dominando tanto la gente de Audi, tiene algunas cosas que ya le voy a explicar. Ya regresa Power Sports. ¡Gracias! ¡Gracias!